Y le dicen el chancrotas porque siempre trae sus botas Y le dicen el vaquero porque siempre trae sombrero Se sube a su bicicleta y la gente lo respeta cuando pasa por la esquina Derechito a la cantina y le empiezan a gritar ¡Ahí va el chancrotas! Y le empiezan a gritar ¡Ahí va el vaquero! Y le empiezan a gritar ¡Ahí va el chancrotas! Nunca lo verán descalzo sin botella y sin sombrero ¡Uy! Y le dicen el chancrotas porque siempre trae sus botas Y le dicen el vaquero porque siempre trae sombrero Se sube a su bicicleta y la gente lo respeta cuando pasa por la esquina Derechito a la cantina y le empiezan a gritar ¡Ahí va el chancrotas! Y le empiezan a gritar ¡Ahí va el vaquero! Y le empiezan a gritar ¡Ahí va el chancrotas! Nunca lo verán descalzo sin botella y sin sombrero ¡Ahí va el chancrotas! Y le empiezan a gritar ¡Ahí va el chancrotas! Y le empiezan a gritar ¡Ahí va el vaquero! Y le empiezan a gritar ¡Ahí va el chancrotas! Nunca lo verán descalzo sin botella y sin sombrero ¡Ahí va el chancrotas! ¡Ahí va el chancrotas! Gracias.